Bueno, vamos a empezar otro problema. En este siguiente problema nos dicen que a partir de los datos de la tabla junta determinemos esas tres preguntas, ¿vale? Primero nos piden cuál es el diámetro mínimo que debe tener una prueba de aluminio para que no se deforme plásticamente cuando se le aplique una fuerza de 36.580 N. Tenemos que tener en cuenta que nos queda aluminio y para que no se deforme elásticamente, como nos dicen, la tensión máxima que puede tener el material es de 40 MPa. Bien, y nos tiene ese diámetro mínimo. Bien, vamos a hacerlo. Hemos dicho que la tensión es la fuerza por un peso mínimo. ¿Vale? ¿Qué tensión tenemos? Este es el diámetro mínimo. 40 MPa. ¿Cuál es la fuerza? 36.580 N. Partido por ese área. Bien, podemos de aquí sacar el área. A mí me sale ese área. ¿Vale? Bueno, vamos a poner el dividido por los cuadros. En este caso, sería, me sale, 914,5 milímetros cuadrados. Bien. Para sacar el radio A, el área es pie al cuadrado. ¿Vale? Pues el radio al cuadrado. El radio sería el área cuadrada de... A partir de por... Ese área partido por pi. Y a mí esto me sale que ese radio es... 17,06 milímetros. Y el diámetro, que no me parece que lo que pide. Ahí va. ¿Vale? El diámetro, el doble, que sería 34,12 milímetros. Bien. La siguiente pregunta. Si la longitud, si diciendo una probabilidad de 0 es de 76 milímetros, ¿cuál es la máxima longitud que puede ser estirada sin causar deformación plástica? Bueno, en este caso dicen que es un acero. El límite elástico de ese acero. ¿Vale? En este caso sería el acero. Los cientos. ¿Vale? Pues nada. Vamos. La deformación, como hemos dicho, es... Listo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale? Ley de foco. ¿Vale? Estamos en... Recordemos que tenemos que estar siempre en un régimen de las tendencias. La deformación será... La tensión. Partido por el modulástico. Y, en nuestro caso... 196 gigabascales. ¿Vale? Entonces, 220 partido por 196 gigabascales. Por 10 a 3. Por 10 a 3. Menos 3. En megapascales. A ver. Un segundo. ¿Cuál es? Pascales. ¿Vale? ¿Megapascales? No, vamos a poner más megapascales. No, vamos a poner más megapascales. Esto a mí me sale. 1,12. O al 10 a la menos 3. Vale. Ahora, la definición de deformación. Es el incremento de L por vida de longitud. Bueno, pues ya podemos sacar este incremento de L. ¿Vale? Pues la de forma por la longitud inicial. Y... 1,12 por... Por la menos 3. Y por la longitud inicial. 76. Y esto a mí me sale. Que es 0,085. Bueno, pues ya lo tenéis ahí. Y el último apartado es teórico. ¿Vale? Como se calcularía el límite de la cifra a través del gráfico de tensión de deformación. Pues nada, habría que decir que... En la misma gráfica de tensión de deformación lo que tenéis que hacer es... Coger ese valor de tensión y el valor de deformación. Uy, coger el valor de deformación para el límite elástico. Porque como está estandarizado a 0,002. O sea, 0,2%. Trazar una paralela a zona elástica. Y donde corte la curva, pues ahí tendríamos nuestro límite elástico. Bien. Pues esto es todo de este problema.